¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! Y hoy llegamos a los rojos, a esa que empieza. ¡Hey! ¡Hey! Bailando, bailando, bailando. ¡Hey! 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 Esa es la que nos va a dar a los señores. Bienvenidos mis amigos a raza. ¡El Grito Monterrey! Y esos señores, se va a la fiesta con buen extraño. ¡Cómo está el Grito Monterrey en esta noche! Queremos ver a todo el mundo parado, bailando en esta noche al ritmo de duelo. ¡Y de los rojos! ¡Hey! 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 Les tenemos preparados este cumbión bien loco, pero no más. Y la pregunta de la noche es esta. Para la arena Monterrey. ¿Y dónde están los bombones? ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Y ahora ya vamos a... ¡Oh! ¡Solido, amigo! ¡Hey! 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 ¡Sue! ¡Eso! ¡Vencen las piezas de nuevo! ¡Y los rojos aparecen! Cuando veo en la chica del porte Veni a la cama de recal, salí padora Y escribo el bombón Cuando veo en la chica del porte Veni a la cama de recal, salí padora Y escribo el bombón Bailando, bailando y envuelvo con... Bailando, bailando, llego el mundo... Bailando, bailando y envuelvo con... Y se que no me voy a... Y las manos se ríen, las manos se ríen... ¡Ay, ay, ay! Esa voz... O sea, la voz... Y en esa voz... Y en ese voz... Échale conmigo en el que... Ay, ay, ay! Cuando veo que no se casan gordos... Bailando, bailando, llego el bongo Bailando, bailando, llego el bongo